¿Saben dónde está Enzo? ¿Pero cómo? O sea, sí, no conteste el celular. Y lo último que dijo fue, me temo que tengo malas noticias. Dicen. Chale, ¿no les habrá pasado algo? Ay, no, papá Pancho, que la boca se te haga chicharrón. Pero pensado. Mi amor, mira. Mami. Rebeca, querida. Ay, qué gusto. ¿Dónde está mi hijo dorado? Ay, mi preciosa, creo que sí pudiste venir, don Octavio. Hola, mamá. Ay, mi preciosa, creo que sí pudiste venir. Ay, mi preciosa, creo que sí pudiste venir. Ay, mi preciosa, creo que sí pudiste venir. ¡Gracias por ver el video! Para celebrar la unión de los esposos, que también derrame en la unión de Graciela y Enzo toda clase de bendiciones, como la llegada de Paquito, su hijo, y que Enzo y Graciela encuentren en el matrimonio la vocación de servicio del uno para el otro. ¡Gracias! 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 ¿Qué buscas? A Vicente. ¡Ay, no nos perdemos de nada, mi amor! Nada más es el testigo. ¡Ah, caray! Estaba a punto de irme. Perdón, señor juez. Bueno, vamos a darle trámite a esto. Quisiera ser un pez. Quisiera ser un pez. Perdón, perdón. Este... Los testigos, por favor. ¿Sí? ¿Aquí? Sí, aquí estamos, aquí estamos, señor juez. ¿Nosotros? Sí. ¿Sus testigos, señor Rinaldi? ¿Sus testigos? Eh... ¡Moni! Eh... ¡Aquí estoy! ¿Sí? ¡Ya, ya voy! Ya voy, ya voy. Pa, perdón. Es que tenía que bañarme y así. ¿Cómo está Vicente? ¿Llora? Eh... Falta el señor Vicente Irabien y Rubalcaba. ¿Cómo me puede estar pasando esto? Si no están todos los testigos, ¿no podemos dar inicio a la ceremonia civil? ¡Chale! Tenía que ser el que huele a sufrir. Ay, ya ni me diga. Que no sé qué voy a hacer cuando lo vea. Señor Rinaldi, ¿dónde está el señor Vicente Irabien? ¡Y Rubalcaba, señoría! ¿Dónde me pongo? Aquí no. Acá. Pues bueno, estando todos presentes, vamos a dar inicio a la ceremonia. Menos mal. Por el poder que me otorga el juzgado tercero de lo civil, con sede en Toluca, Estado de México, Graciela Torres y Enzo Rinaldi, los declaro marido y mujer. ¡Puede besar a la novia! ¡Esto! 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 ¡ Sí, sí, claro que sí. ¡China! ¡China de mi vida! ¡China de mi vida! ¡China de mi vida! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Me la cuidas! ¡Pasó! ¡Hija! ¡Lo logramos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Quesadillas todos los días, Enzo! ¡Ven! ¡Todo el tiempo come, come quesadillas! ¡Ven! ¡Come, come, come todo el tiempo! ¡Se me echa a abrazar a mi esposa! ¿Cómo estás, señorita? ¿Bien? Aceptablemente bien, considerando que este lugar está lleno de... ¡No me interesa su comentario! ¡Venado! ¡China! Ahora sí, todos los días, desayuno, comida y cena, quesadillas. Desayuno, comida y cena, quesadillas. ¡Ven! 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 ¡Ven!